Qué actitud tan majadera y tan desprecio a una mujer que viene buscando, como muchas otras en el país y en el norte del país, sobre todo, que vienen buscando sin apoyos y sin recursos porque también el gobierno Morena les quitó el fideicomiso a las madres buscadoras para que pudieran seguir buscando a sus hijos, cuando menos contando con algún tipo de apoyo económico, se los quita. Y ellas a solas, muchas veces en contra y criminalizadas por las mismas autoridades de los estados y perseguidas por los mismos policías de los estados, buscan un pedazo, un pedazo de sus hijos en los cementerios clandestinos, porque la autoridad no cumple con la obligación de llevar a cabo esa búsqueda. Y cuando nadie les ha dicho a estas madres buscadoras de manera oficial, cuál es la situación en la que se encuentran sus hijos que ya no están. Oye, pero no hay que ser tan injustos con el presidente López Obrador, porque ya recibió a Estela de Carlotto, madre buscadora, que era de la Plaza de Mayo de Argentina. O sea, eres un hijo de la chingada, presidente. Graco Ramírez, que además nos viene a platicar de su libro, que yo hoy estoy leyendo, Contra la Regresión Autoritaria. Pues sí. Ya lo presentaste, ¿verdad? Lo presenté ya, se ha vendido muy bien. Y el día 18 del Club de Industriales, vamos a volver a presentarlo. ¿Pero decías que en Casa Lam te le hicieron de jamón? Hubo una carta de Casa Lam que por tener diferencia con el contenido del libro no... ¡Guau! ¿Cómo ves? A ver, a ver, a ver, a ver, es toma dos, porque a nuestra querida, este... Elena Chávez. Elenita Chávez le hicieron lo mismo en Casa Lam, no la dejaron presentar. ¿Qué les pasa? Pero a ver, no, no, pero fíjate qué señales tan preocupantes en libertad de expresión. Sí, señora. Es decir, porque no recuerdo yo que en otro momento reciente de la historia de México alguna librería, algún centro cultural haya cerrado las puertas a un autor simplemente por no estar de acuerdo con el contenido. ¿Conocés a Francisco Martín Moreno? Sí, claro, le ha pasado lo mismo. Es decir, bueno, esas son señales de cómo están las puertas. Y muy preocupantes. Esas son señales del autoritarismo que vivimos y que muchos no se quieren dar cuenta de él. Luego no digan que no se los advertimos. Luego no digan que porque yo no era comunista o porque yo no era no sé qué, vinieron por mí, yo no dije nada, ¿no? Ahí está. ¿Y dónde lo presentaste finalmente? En la Casa Jesús Reyes Heroles, con mucho éxito, hubo como 30, 40 agentes en la otra. ¿Ah, sí? Sí. Amigos que llegaron. Club de Industriales de... Y Club de Industriales me invitó. Oye, pero... Luis Pérez. Pero lo cierto es que ya vas por la segunda edición de 16 grados. Vamos por la primera reimpresión, que es la segunda edición, efectivamente, pero me llaman ellos primera reimpresión de libros. Y ha tenido mucho éxito, de verdad. Yo no esperaba esta respuesta del público lector. Y, pues, muy contento. Va a estar en Cuernavaca ahora el día 4 de abril y el 18 en Club de Industriales. Y nos vamos, pues, a Guanajuato y a otras entidades a presentar. A Puebla. A Puebla también. Y me dijo, y me dijo Alberto Capella, que desmánzalos a todos, que también te lo va a presentar en Tijuana, ¿no? En Tijuana también vamos a estar ahí para presentar el libro, efectivamente. A todo dar. Oye, pero yo quería preguntarte algo respecto al título. A ver, ¿quieres mostrar la portada, mi querido...? ¿Qué bueno? Dice, el título dice, contra la regresión autoritaria, Graco. Sí. ¿Qué no sería más bien que estamos caminando rumbo a una dictadura? Yo estoy explicando en el texto, en primer lugar. Bueno, muchas gracias por la invitación a todos ustedes. Es tu casa, Graco. Y mira, mi querida Beatriz, estoy explicando en el texto, no es un texto contra nadie. Muchos tenían la idea de que iba yo a escribir un libro contra López Obrador, ¿no? Simplemente explico el proceso de un joven que en 1968 decide encauzar su esfuerzo político con esta actitud autoritaria y represiva que tuvimos en el 68 con Díaz Ordaz, que coincide curiosamente con ese término de respeto a mi vestidura. Es lo mismo que escuchas hoy en muchos momentos. Yo creo que por respeto a su investidura no recibió ayer a la señora representante de las Madres Buscadoras. A Ceci Flores, de las Madres Buscadoras. Ese tufo es autoritario. Sí, sí, que deje la pala, que la deje ahí en la entrada. Se vistió como beisbolista, que es ella como aficionada al beisbol, ¿no? Para ver si así como vía. A ver si tenemos la foto de Ceci. Como vía. Ahí está. ¿Está al aire? No. No. Sí, mándalo. Sí. Sí, Ceci, ¿por qué vienes vestida el día de hoy así? Pues mira, pues ayer no tuve resultados como Madres Buscadoras. Y yo me di cuenta que el presidente de la Madres Buscadoras nos atiende, pero atiende beisbolistas. Entonces, pues el día de hoy vengo vestida de beisbolista para ver si así tengo resultados. Y él me pueda atender y pueda recibir esa pala que yo se la quiero entregar. Personalmente, yo se la voy a dejar en ningún lugar. Si no se la entrego a él, no se la voy a entregar a nadie. ¿Esperas que sea recibido el día de hoy? Pues por lo menos lo voy a intentar. Dicen que el que no arriesga no gana, pues aquí estamos arriesgando todo por a ver qué logramos. Gracias. ¿No ha respondido? Pero fíjate lo que dijo. El presidente dijo que me la deje ahí. Sí. Fíjate qué actitud tan autoritaria, y fíjate qué actitud tan majadera. Arrogante. Y tan desprecio, y el desprecio a una mujer. A lo que significa. El desprecio a una mujer que viene buscando, como muchas otras en el país y en el norte del país, sobre todo, Graco, que vienen buscando sin apoyos y sin recursos porque también el gobierno Morena les quitó el fideicomiso a las Madres Buscadoras para que pudieran seguir buscando a sus hijos cuando menos contando con algún tipo de apoyo económico, se los quita. Y ellas a solas, muchas veces en contra y criminalizadas por las mismas autoridades de los estados y perseguidas por los mismos policías de los estados, buscan un pedazo de sus hijos en los cementerios clandestinos. Porque la autoridad no cumple con la obligación de llevar a cabo esa búsqueda. Y cuando nadie les ha dicho a estas Madres Buscadoras, de manera oficial, cuál es la situación en la que se encuentran sus hijos que ya no están. Oye, pero no hay que ser tan injustos con el presidente López Obrador, porque ya recibió a Estela de Carlotto, madre buscadora, pero de la Plaza de Mayo de Argentina, cabrón. O sea, eres un hijo de la chingada, presidente. No sé si quedó claro. O sea, a unas Madres Buscadoras las condecor el Rey España. Tú recibes a una de la Plaza de Mayo y eres incapaz de recibir a Ceci Flores, que es la más fuerte, importante e imponente mujer que está buscando a varios de sus hijos. Te lleva una pala a Palacio Nacionales para que suspendieras todo. ¿Sabes en qué estaba hoy en la mañana el presidente? Hablando de Pancho Villa. Mis clases de historia de México. Me valen madres tus clases de historia de México. Me valen madres. No puede ser que en lugar de estar la señora allá afuera, que pase la señora. Eso se vendemos ahorita todo. Señora. ¿Y sabes cuál es lo más grave, Javier? Es que no es solamente Ceci Flores. Ojalá fuera nada más Ceci Flores. Tienes en Veracruz a una cantidad de mujeres también, madres buscadoras en la misma situación. Es furioso. Si te vas a Tamaulipas es lo mismo. Si te vas a otros estados de la República en el centro del país es lo mismo. Hay cientos de madres buscadoras que están buscando y reclamando el apoyo de las autoridades y no lo tienen. Hay una absoluta indiferencia, Graco. Así es. Y yo creo que, volviendo al texto de mi libro, ya hemos explicado esta actitud. ¡Gracias!